Música Bueno, la verdad creo que ahí fue error, quería horror de mi parte llevaba dos banderines y al final creo que bueno, de tanta colara que tenía porque me quitaron los 100 puntos no pude ni decir de que llevaba otro banderín pero igual, esto es así me equivoqué yo llevaba la delantera de repente me equivoqué, no traje la llanta y ahí empezó a jugar con mi cabeza eso, y me pasó factura la verdad, y pues ni modo este día ya terminó, mañana va a ser diferente y primero Dios sigamos sumando, que eso es lo que la verdad importa, ahora tuve 200 puntos al igual que ayer, me voy a mantener sumando, eso es lo que más me importa y no irme esta semana Música 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 Música